¡Hola, boli amiguis! ¡Bienvenidos a mi canal! El día de hoy, como han visto mi título, voy a presentar a mis dueños. ¡Sí! Bueno, boli amiguis, entonces, no corten este video, que en un ratito viene mi dueña. ¡Hola! ¡Y ya llegó! ¡Ella es mi dueña Valeria! ¡Ay, qué chiquito! Y ella también es youtuber de otro canal, de Valeria y Diego y de Valeria y Pose. ¡Sí! Ahora, ella les va a contar más cómo es. Bueno, mi nombre es Valeria, yo soy la dueña del Poseidón y estoy muy feliz porque este Poseidón lo adoro. Es mi chiquito bello. Bueno, también tiene a su otro dueño, que el día de hoy está ausente porque está haciendo alguna de sus cosas. Se llama Diego, él también es su dueño. Bueno, en Poseidón, ahora les quería contar un poco más de qué hace conmigo. ¿Qué le gusta hacer? ¡Bien! Bueno, a mí me gusta mucho jugar con mi mamá. O sea, con mi dueña. Me gusta jugar al disco y ella me tira mi juguete y yo voy corriendo ahora. ¡Ay, estoy corriendo! Bueno, entonces amigos, dentro de unos minutitos vamos a subir otro video. Y ese otro video es muy, muy interesante. Así que no se vayan de mi canal. Ahora, les invito a que se suscriban, le denle like y le denle a la campanita. ¡Nos vemos en otro video! ¡Voy amigis! ¡Bye!